¡Gracias amigos por estar nuevamente En un encuentro con la ciencia Estamos hoy con cuatro científicos Muy importantes para el Perú Tenemos a Michael, aunque es Mijael Alemán Schluter Que viene de Alemania precisamente Con el peruano, alemán Que está proponiendo al país Desarrollar la tecnología satelital Está Dani Cachi, el duodinámico Más o menos de la misma degeneración De la misma, exactamente la misma De la misma degeneración Físicos de la Universidad Nacional de Ingeniería Vamos a hablar con ellos sobre la tecnología satelital En el Perú Michael, Mijael Mijael, cuéntanos ¿Cómo te fuiste tú a Alemania? Bueno, yo me fui en primer lugar Terminando mis estudios en la uni Estudié física, física experimental Empecé una maestría En el área también un poco teorítica Pero me decidí al final terminarlo en Alemania Porque dije, bueno, ya puedo complementar algunas cosas Que aquí necesitaría Hice mis estudios de física experimental O sea, me diplomé en esa área Y después hice mi doctorado en física nuclear y de plasmas En el Max Planck Institut Que es uno de los centros de investigación alemanes Más reconocidos en el mundo Y justamente a partir de ahí Dije, bueno, estoy trabajando en física En el área, digamos así De investigación fundamental Porque lo que se hacía ahí Era investigar las interacciones De partículas energéticas En este caso, por ejemplo, radiaciones Con materiales Ahora, uno entiende todo ese proceso Después de un tiempo de estudio Y uno le ve después Es qué posibilidades hay de aplicación De ahí opté por entrar a la industria Estuve y estoy todavía trabajando En una empresa líder en Europa Que trabaja con aviones y satélites Esa es la empresa EADS Que fabrica, por ejemplo Entre otras cosas, el cohete Ariane Que se despega desde aquí De Sudamérica, de la Guayana francesa Y en el departamento en el cual yo estuve Que es un departamento más que todo De aplicaciones Estuve viendo la parte de Estudiar los efectos De las radiaciones en la electrónica Porque eso es lo que más perjudica A un satélite O a un sistema que va a volar En el espacio Porque en el espacio Como ustedes sabrán No se tiene la protección De la Tierra Del medio ambiente O sea, de la atmósfera terrestre Del campo magnético terrestre Si no se tiene Todo lo que está afuera Son radiaciones cósmicas Solares Y eso prácticamente De alta energía perjudica A los equipos que están volando O sea, que tú fuiste ¿En qué universidad? ¿A qué universidad estaba su vida? Yo primero estuve en Alemania En la Universidad de Kaisersklautern Me imagino que algunos Habrán escuchado del fútbol Eso está Con Pablo Guerrero Exactamente, sí Que se está en el lado Cerca de Mainz Y después mi promoción O sea, mi doctorado Lo hice en Munich En Munich En el Basplank La Feste Vía Feste Exactamente Donde también hay oportunidad ¿Te gustan las cervezas? Sí, sí, sí ¿Hace el octubre? Ahí la cerveza es un alimento ¿Alimento? Es un alimento Es como el pan Se te ve fuerte, ¿eh? Sí, sí Esas son las consecuencias Lamentablemente Pero sí O sea, es un Digámoslo así Es un ambiente bien Tranquilo para el desarrollo científico ¿Y acá en Perú hiciste una tesis? Aquí hice mi bachillerato En física solamente No 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 pruebas y el campo de lo que es tecnología satelital ya se ha reforzado empezando desde casi nada, casi cero y ahora ya hay experiencias, hay estudiantes que han viajado ya también al extranjero para hacer sus tesis de maestría y retornar seguramente a seguir colaborando porque se viene el segundo proyecto que tiene que ver también con otra unidad, con otra satélite de otro tamaño ya, un poco más grande, más peso, con más tecnología importante para hacer mejores recepciones de repente de imágenes con mejor resolución y ya estamos avanzando, ya se hizo la parte básica, ahora ya viene la parte más específica o desarrollada. Miguel, bueno, digamos para un peruano que camina por las calles, le parecía raro que nosotros estemos en tecnología satelital, ¿para qué sirve esta tecnología? ¿Qué puede servir para nuestro país? Mira, la tecnología satelital la vemos todos los días, la usamos todos los días, me imagino que casi todo el mundo tiene un teléfono móvil, uno puede llamar por ejemplo de un momento otro a Estados Unidos, Europa, sin ningún problema y ya eso es algo cotidiano, la televisión también, por ejemplo, se puede ver a través del cable, televisiones de diferentes países, todo eso que estamos viviendo actualmente es gracias al desarrollo de la tecnología aeroespacial, satelital en este caso en particular, ya, todo eso prácticamente son los beneficios directos que se están viendo aquí y que estamos viviendo todo el mundo. ¿Y cómo podría participar el Perú en la utilización de esta tecnología y cómo los científicos, los ingenieros peruanos? Justamente, yo ahora que me enteré a través de unas conversaciones que tuve con Dani hace un tiempo de que la UNE estaba, digamos así, participando en esas actividades o por ejemplo en este caso el proyecto Chaski que era, que es prácticamente el primer proyecto de satélites en el Perú, me sentí entusiasmado, ¿no? y dijimos, uy, ya están abriendo las puertas en esa área, dije, entonces obviamente dije, eso se puede hacer también en el Perú, ya están dando prácticamente los primeros cimientos, ahora lo que falta es transferir la experiencia que por ejemplo yo tendría, donde ya se está utilizando eso y voy a tratar de prácticamente acelerar el proceso de implementación, porque según lo que hemos estado conversando se han visto los costos de un satélite que serían aquí en el Perú o que serían en el extranjero. Hay una gran diferencia porque fabricar un satélite depende mucho de la infraestructura local, del costo local, ¿no? En Europa un satélite cuesta pues millones porque es un satélite que se utiliza generalmente para tiempos de vida de más de 15 años. Aquí si queremos empezar se puede trabajar con un proyecto piloto, para decir así, como el Chaski, que va a ser un satélite de investigación de poco tiempo de vida, de más o menos medio año, un año máximo, donde el costo obviamente se reduce en factores de miles, ¿ya? Justamente porque no se requiere hacer componentes que duren tanto, o sea que soporten la radiación o el ambiente espacial durante tanto tiempo. Ahora, ¿qué contiene un satélite para beneficio del país? ¿Qué cosa es físicamente? ¿Qué instrumentos tiene? ¿Qué sensores? Para que más o menos se sepan lo que es un satélite. Esto en realidad es una computadora, es como un laptop que está volando en el espacio. Es un laptop que tiene un procesador, tiene memorias, tiene salida para comunicación, por ejemplo, sensores. Y es el tamaño, el más pequeño, por ejemplo, que se está construyendo aquí en la Uni, es uno de más o menos un cubito de 10 centímetros de lado y que pesa máximo un kilo, ¿ya? O sea, es una cajita, ¿ya? Y que, por ejemplo, tiene un sistema de computación que le permite comunicarse, perdón, de transmisión de datos, tiene una pequeña memoria para almacenar ciertas informaciones a través, por ejemplo, lo que se está haciendo aquí es ponerle una cámara, una cámara web. Dos cámaras. Dos cámaras incluso. Uno en rango visible y otro en infrarrojo. Exactamente. Y de tal manera que esa información que se obtiene desde arriba se pueda transmitir a la Tierra, ¿no? Y con eso, por ejemplo, se pueden hacer primeros estudios cartográficos, estudios climatológicos, también se puede usar un sensor también infrarrojo en este caso para ver, por ejemplo, la variación de la temperatura. O sea, tiene aplicaciones intensas. O sea, que nos da información de nuestro propio territorio, eventualmente de sus riquezas. Exactamente. De fauna, hasta incluso de flora. Todo. Sí, por ejemplo, también... Dependiendo también, por supuesto, de la resolución de las imágenes, ¿no? Del tamaño del computador, que ahora es nanotecnológico. De modo que podíamos reemplazar lo que hace 20 años era un tremendo. Claro, por un pequeñito. Exactamente. Ahora, eso es lo que permite construir, por ejemplo, todo ese sistema integrado en un chip, por decir así, y que cumpla con todas esas funciones. Y eso es lo que permite hacerlo en esas dimensiones, ¿no? O sea, y el costo ya... Por ese mismo el costo ya es manejable. Un proyecto de ese tipo está costando, no, de medio millón de dólares, ¿no? Que para ese tipo de actividades, obviamente, es factible en el Perú. Otro tema antiguo era, pues, siendo tan grande un satélite con potencia equivalente, era necesario, pues, un lanzador gigantesco. Ahora, supongo, pues, que el lanzamiento será como parte de otros satélites con un lanzador... ¿Con quién? Por el momento, en el mundo, ahí son pocos los que ofrecen ese servicio de lanzamiento. Incluso todos los proyectos del mundo tienen que orientarse a esas posibilidades. Generalmente son los rusos, obviamente, los primeros los que ofrecen un servicio más económico para lanzar, las Soyuz, por ejemplo. O también hay, bueno, los europeos también tienen su programa, que es el Ariane, que es relativamente económico, y ahora los americanos han salido, ya no están lanzando cohetes, lamentablemente. El último lanzamiento fue hace un par de meses, y el programa de la NASA lo han suspendido, hasta... es indefinido, ¿no? O sea, tenemos pocas posibilidades de lanzamiento. Después hay otras pequeñas para órbitas bajas en el norte de Europa. Eso es una empresa pequeña que es en Suecia, tiene un disparador desde ahí, prácticamente para órbitas relativamente bajas como para la estación espacial.